Bueno, vamos a seguir con un viejo tema que creo que le hemos dado la vuelta un poquito y ahora lo tocamos de una manera un poquito diferente a ver si os gusta, se llama Caminos Estrechos. Caminos Estrechos 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 No se mueva, no, no, mira donde siembras, la noche es una par. ¿Piensas que te gustan? No, no son tan buena gente. ¿Piensas que te gustan? No son tan buenos, mira la gente, observa cielos. ¿Piensas que te gustan? No son tan buenos, mira la gente, observa cielos. ¿Piensas que te gustan? No son tan buenos, mira la gente. ¿Piensas que te gustan? No son tan buenos, mira la gente. ¿Piensas que te gustan? No son tan buenos, mira la gente. Un aplauso Beatriz Pérez al teclado.